invitados, mira. Exacto, está en pantalla, ustedes ya lo pueden ver, el gran Marcos Kremmerman, economista de la Fundación Sol, y al otro costado está nuestro periodista Pablo Jutrich, que se encuentra recorriendo las calles de Patronato, porque si usted está buscando trabajo, usted necesita volver a emplearse. Pablo tiene una tremenda noticia que darle a todos ustedes. Pablo, querido. Hola, Julita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludar a Eduardo, saludar a Yana, a Marco, a la gente en sus casas. Y sí, nosotros como programa, la verdad, hemos dado a conocer en reiteradas oportunidades la situación que se ha vivido acá en la comuna de Recoleta, en el sector de Patronato, un sector tremendamente golpeado por la pandemia. Han tenido que cerrar negocios, muchos locatarios se han tenido que ir de acá de este sector, producto de los coletazos, de las consecuencias que ha generado, las consecuencias económicas que ha generado la pandemia. Pero tú, Julita, ya lo decías, ahora se está viviendo una situación bastante particular, ya hace un par de semanas. Hay una oferta importante laboral, precisamente, acá en Patronato. Nosotros estuvimos durante toda la mañana con el equipo aquí, con Boris, con Francisco Colina, recorriendo Patronato, y la imagen que ustedes están viendo en este momento es la tónica, es lo que se repite. En cada local, en cada tienda hay un mensaje, avisos de ofertas laborales. Acá estoy leyendo, se necesita bodeguero y ayudante, se necesita vendedor, vendedora, garzona. Esa es la tónica, muchachos, que se vive acá en Patronato, en casi, en prácticamente todos, todos los lugares. Por ejemplo, ahora nosotros nos fuimos a otra tienda, que estamos acá al lado, y también lo mismo, se necesita bodeguero, vendedora. Eso se repite en prácticamente todos los locales acá en el sector de Patronato, muchachos. ¿Por qué razón? Nosotros pudimos hablar con los dueños de los comerciantes, con los dueños de las tiendas, y nos comentaban que, claro, el año pasado Patronato estuvo prácticamente cerrado, por lo que ya les decía, por los efectos de la pandemia, y en junio empezó a reabrir, muchas tiendas empezaron a reabrir, y necesitan gente. ¿Qué es lo paradójico en todo esto? ¿Qué es lo particular en esta situación? Que los mismos dueños del comercio, de las tiendas, me comentaban que muy poca gente ha venido, precisamente, a buscar trabajo. Muy poca gente ha llegado con su currículum, con su carpetita, a buscar trabajo. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Seguimos en pandemia, si bien las cifras han mejorado, estamos todos felices por eso, pero todavía hay que llamar a la responsabilidad, la pandemia continúa. Pero, claro, la gente no viene a preguntar por estas ofertas laborales que se están dando a conocer acá en el sector de Patronato. La verdad, Edu Julita, este sector ha pasado prácticamente de todo. Yo le decía al principio del despacho, cerraron, después reabrieron, mucha gente se tuvo que ir. Y ahora, con la curiosidad, Edu, con la curiosidad de que hay una explosión importante de ofertas laborales. Los comerciantes están, con los mensajes, están solicitando personal, como ustedes lo están viendo en este cartel. Es una situación curiosa, claramente, es una situación bastante particular que se está dando acá en el sector de Patronato. Y sobre todo, por lo que yo les decía, la gente, pese a todo, no está viniendo. Y eso es lo que llama poderosamente la atención, muchachos. Ahora, es súper... A ver, que haya posibilidad de encontrar trabajo es bueno. Pero cuando hay mucha oferta de trabajo, también debiese aumentar, creo yo, la oferta salarial. Que el sueldo que están ofreciendo para trabajar sea lo suficientemente atractivo para que las personas quieran ir a trabajar y vayan a trabajar. Si no están yendo, puede haber diversos motivos. Hay muchas explicaciones para aquello. Pero cuando la oferta es buena, yo creo que los chilenos, las chilenas, las personas están dispuestas, estamos dispuestos a ir a tomar esa oferta, Yana. O sea, lo primero es derribar el mito de la flojera, porque eso no puede ser más respetuoso con chilenos y chilenas. Absolutamente. Pero además existe el incentivo del ingreso laboral de emergencia, el ILE, que es un suplemento que se entrega directamente al trabajador o la trabajadora del 50% en el caso de los varones, 60% de las mujeres, del sueldo con un tope de 200 o 250 mil pesos. Entonces, algunos, de hecho, algunos empleadores se pasaron de listos y ponían el sueldo de ellos. El ILE como parte de la oferta. Claro. Entonces, se pone que hay un incentivo, pero sería interesante saber las razones económicas más técnicas de si no está funcionando. Ahora vamos a hablar con Marco Kremerman, pero tú, Pablo, que has estado reporteando ahí en el barrio Matronato, cuéntanos un poco qué te dicen las personas que están ofreciendo pega. ¿Es buena la oferta? ¿Son los mismos sueldos de antes de la pandemia? ¿Son los mismos sueldos previo al estallido social? ¿Qué es lo que te ha dicho la gente ahí que ofrece pega? Sí, es bastante extraño, curioso. Es bastante particular lo que se está viviendo porque, claro, los dueños de las tiendas, del comercio señalan que es extraño. Es raro. A mí me dijeron muchos locatarios y me decían, pero ¿cómo no llega gente? Si nosotros estamos pegando carteles, ahí ustedes ya estaban viendo los mensajes en pantalla, pero no llega gente, llega muy poca gente. El tema del sueldo claramente es un punto importante. ¿Por qué razón? Generalmente me decían los locatarios que acá se paga el sueldo mínimo, pero también con muchas variables, también con metas que justamente los locatarios le puedan transmitir a los trabajadores. Pero, claro, es sueldo mínimo, pero con variables por meta. Acá están ofreciendo trabajo de bodegueros, de garzón. Un garzón acá me decía un locatario que se puede hacer en un mes aproximadamente cerca de un millón de pesos. Entonces, claro, me comentaban que el sueldo no es malo, que claramente obviamente podría ser mejor, pero el sueldo mínimo que está en 330 mil pesos, más variables, pues se podría llegar a 500 mil pesos, 450 mil, 500 mil pesos. Entonces, por eso es que parece extraño, les parece raro, les parece curioso, precisamente a los locatarios, que muy poca gente esté llegando acá a patronato para buscar trabajo. Una persona me decía, pucha, echo de menos este joven, una joven que pueda llegar con su carpeta, con su currículum. Ha pasado muy poco. Y eso es, eso es precisamente lo curioso que se está dando acá en el sector. Yo les decía, patronato, ha pasado prácticamente de todo. Han cerrado, han vivido un boom, y ahora que están reabriendo nuevamente necesitan personas, necesitan gente, pero no llegan. Pablo, esto se acentúa en el caso de las mujeres probablemente. Recordemos que muchas mujeres, madres, están teniendo que hacerse cargo de sus hijos porque no están abiertos los colegios en el caso de la educación pública. Exacto. Son los particulares, los privados los que están abriendo. No sé si Pablo no escuchó, Jasna, está recorriendo las calles de patronato, donde hay muchos locales que están ofreciendo en estos momentos trabajo. Y lo que nos contaba Pablo, la mayoría ofrecen el sueldo mínimo, más ciertas comisiones, en el caso de los garzones, en el caso de las vendedoras. Marco, ¿por qué crees que no están llegando personas a postularse? Yo comparto la teoría de Jasna, que son muchas las mujeres que todavía no pueden hacerlo porque están al cuidado de sus hijos. Marco, no te escuchamos, tienes que... Activar el micrófono. Activar el micrófono. No, éramos nosotros que te teníamos desenchufado, pero ahora te enchufamos. Perfecto, Manuel, estaba saludando al comienzo. Creo que uno podría pensar en cuatro razones que podrían explicar por qué hay un desacople entre la oferta y la demanda de trabajo. Una de las razones que uno podría comenzar a descartar y que circula entre algunas personas vinculadas a la elite chilena, los grupos empresariales, el presidente de la CPC, Don Sutil, que lo he dicho reiterado a meses, es que las personas no están yendo a trabajar porque están recibiendo el ingreso familiar de emergencia o por los retiros de la AFP. Cuando uno revisa las encuestas, al menos la encuesta que mide la encuesta de ocupación y de subvención de la Universidad de Chile para el Gran Santiago, da cuenta que menos del 4% estaría en esta situación. Menos del 4% de las personas que están fuera de la fuerza de trabajo actualmente, que se denominan como inactivos, no están buscando trabajo porque reciben ingreso familiar de emergencia o por los retiros de la AFP. Por tanto, es importante despejar ese mito que se dice con tanta facilidad, pero que no se ajusta a la realidad. Una segunda razón, y comparto plenamente, tiene que ver con el caso de las mujeres principalmente. Cuando uno revisa los más de 900.000 empleos que todavía no se recuperan, pensando en el tic de la pérdida de empleos del trimestre mayo-julio del año pasado, más de 500.000 corresponden a mujeres. Las mujeres participan mucho menos que los hombres en el trabajo remunerado, por tanto, 500.000 empleos que aún no se recuperan es un porcentaje que casi duplica al de los hombres. Y sin duda, el no retorno al trabajo remunerado, asalariado y también por cuenta propia de las mujeres, se explica desde mi punto de vista por la falta de redes de ayuda, redes de apoyo. Lamentablemente, todavía gran parte de las labores de cuidado y del trabajo doméstico recabe en las mujeres. Y por tanto, si no hay quien cuida a sus hijos, hijas, padres, madres, que a veces también son parte del cuidado fundamental, o no se realicen las actividades domésticas, ¿cómo se va a salir a trabajar? Esa es una segunda razón. Una tercera razón tiene que ver con el miedo. Y también se decía en la nota, en muchas personas todavía, a pesar de que la pandemia está más controlada, hay mayor porcentaje de vacunación y los contagios son menores en relación a meses anteriores, muchas personas todavía tienen mucho miedo a volver a la presencialidad, como se hacía hace un año y medio atrás. Por tanto, no hay que descartar esa razón. Y finalmente, creo que la razón de los bajos salarios es una gran razón. La semana pasada conocimos los datos de la Empuesta Suplementaria de Ingresos, de fin del 2020, que daba cuenta que la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 420 mil pesos en Chile, en términos reales, ajustado por IPC. Eso es menos que el año 2017. Y aquí hay un dato bien interesante, que se ha dicho muy poco. Y es que tanto la mediana salarial, que es esta mitad, que a veces se confunde con el promedio, pero es mucho más representativa con el promedio, y también el promedio, aumentaron en términos nominales, no reales, un poquito, porque la mediana y el promedio de los salarios de las mujeres aumentaron. Y uno diría, ¿por qué aumentaron? Porque se perdieron gran parte de los empleos más precarios e informales que recaían en las mujeres. Entonces es un pequeño aumento engañoso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se comienza a reestructurar la economía de una manera distinta, probablemente, a la que conocieron anteriormente, probablemente este año, cuando nos conozcamos los datos del próximo año, los salarios van a ser más bajos que cinco años atrás. Por tanto, eso nos obliga a generar un plan de reactivación no precaria. Ya es antecedente que tú estás dando también, sumarle, que los precios de todo han subido muchísimo. Entonces, finalmente, el sueldo mínimo hoy día te alcanza para casi nada. Si esa es la realidad. Entonces, ofrecer el sueldo mínimo, más comisiones, o lo que nos contaba Pablo, que un garzón puede ganar un millón de pesos, claro, pero eso es proyectando la cantidad de propinas, que no es seguro, no es real, es una cifra que puede ser completamente ilusoria al final. Absolutamente. Eso es muy importante, porque si uno considera que el salario mínimo bruto actualmente está en 337 mil pesos y con una promesa de reajuste recién para el primero de enero del 2022 a 345 mil o 350 mil pesos, dependiendo del comportamiento de la economía, vale decir, vamos a seguir en valores muy bajos. Sin duda, si le agregamos algunos componentes variables, gratificaciones, en el caso que aplique, en muchos casos, con suerte, se llegan los 450 mil pesos líquidos. Entonces, ¿qué familia, trabajando dos personas, puede vivir una familia de cuatro, por ejemplo, en promedio, con dos salarios de 450 mil pesos líquidos? Eso es imposible. Por tanto, sin duda, esto se conoce técnicamente como el salario de reserva, vale decir, la disponibilidad que tiene una persona a salir, a emplearse formalmente, versus hacer otra actividad por cuenta propia, otro tipo de actividad, sin duda comienza a ser distinto en el Chile de hoy, que es mucho más costoso que el Chile de hace tres o cuatro años atrás. Marco, hay un punto que me llamó mucho la atención de lo que señalaste, que es el punto tres, que es el miedo a contagiarse. Yo creo que es súper importante eso también. Hoy día los chilenos, las chilenas, hemos tomado conciencia de lo importante que es la salud, el mantenerse sano. Una madre que cría sola a sus hijos, a sus hijas, no puede darse el lujo de contagiarse y de enfermarse. Porque esto es una enfermedad que es bien desgraciada. O sea, puede que no te pase nada, pero también puedes perder la vida. Entonces, la gente yo creo que también está más reticente a volver a trabajar porque él sabe que si le pasa algo, si se enferma, se contagia y se agrava, sus hijos después van a sufrir esa ausencia. Entonces, ante esa posibilidad, es mejor quedarse en la casa, es más seguro quedarse en la casa. Ahora, ¿qué se hace para que el volver a trabajar sea seguro? Ahí también hay medidas. Y hoy día, tú nos podrías explicar un poco más, en los empleadores, el jefe, tiene que cumplir con una serie de requisitos para que ese retorno sea seguro. Exactamente. Desde el seguro por COVID-19, que es obligatorio, los empleadores obligatoriamente tienen que sacar ese seguro para todos sus trabajadores y trabajadoras, más las medidas y los protocolos sanitarios que, de alguna manera, todos y todas ya nos hemos ido familiarizando. Claro. Sin embargo, y esto es muy importante porque el Chile de antes de la pandemia y antes de la revuesta social vuelve a aparecer con mucha fuerza porque aquí no solo hay que hablar del lugar de trabajo, sino del desplazamiento para llegar a los lugares de trabajo. Entonces, el transporte público, el hacinamiento del transporte público, por mucho que se haya demostrado que podría no ser tan un lugar que genere tanto contagio, eso está por verse, sin duda genera miedo, porque inconscientemente cuando uno va como sardina en el metro o en el Transantiago a nivel general, ¿qué persona va a pensar y se va a relajar para estar 40 o 50 minutos movilizándose en su trabajo o más? A veces pensando que no le va a pasar nada, sin duda eso es un elemento que está presente en el día a día y en la cotidianidad de las personas. Si a eso agregamos el hacinamiento que existe en muchos de los hogares chilenos, sin duda son elementos que se deben tener en cuenta. Entonces, claramente se debe dar tranquilidad con lo que se puede dar tranquilidad, que es que los lugares de trabajo ojalá estén completamente equipados para que todos los protocolos funcionen, para que exista el seguro COVID obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras. Pero hay un elemento subjetivo que pasa a ser parte de la cotidianidad y que tiene que ver con la salud mental, que también es un problema importante, que eso a veces es muy difícil trabajarlo y que aunque existan medidas objetivas, ese elemento siempre va a estar presente en mi punto de vista. Veamos Marcos, ¿qué nos dice Pablo desde Patronato? ¿Qué dice la gente del barrio Patronato que está buscando, pega que está buscando a alguien que llegue a su local para trabajar? Pablo, adelante. A la izquierda. Sí. Dale, dale. Sí, Edo, efectivamente seguimos recorriendo acá el sector de Patronato. Estábamos en otro lugar de donde partimos el móvil y claro, la tónica es la misma. Francisco, si tú puedes mostrar, por favor, acá hay una huincha, como en todos los locales, con los aforos correspondientes. Se permiten máximo tres, cuatro personas al interior. Esto se ve en todos los locales acá de Patronato. Y también la oferta laboral correspondiente. Acá dice, se necesita vendedora con carnet. Y al lado, acá al lado se los voy a mostrar también, dice lo mismo, oferta laboral, se necesitan costureros con conocimiento. Y ahí salen las distribuidas correspondientes. Más información, el número de teléfono. Esa es la tónica. Hay carteles, mensajes pegados, tanto en los frontis de las tiendas, como también en los postes, por ejemplo, en los árboles. Esa es la dinámica que se está viviendo en el sector de Patronato. Yo estoy precisamente aquí con Ulises Riquelbe. Él es presidente de la Cámara de Comercio de acá del sector de Patronato. Conoce muy bien todo lo que ha pasado acá en este sector. El sector es dueño de una tienda también, un poquito más cerca. Don Ulises, si nos puede contar un poco la situación que se está viviendo. La verdad es sorprendente. Ofertas laborales ahí, los mensajes, los frontis de las tiendas. Pero ha llegado poca gente. Si nos puede contar un poquito la situación que se está viviendo. Mira, hay un punto que la verdad que nadie ha tomado. Y ese punto tiene que ver un poco con la línea de comercio internacional. Hoy día tenemos un costo de importación alrededor de 14.000 dólares a 17.000 dólares con respecto a la importación de un container. Entonces, eso ha significado, digamos, de alguna manera que los costos se hayan elevado de una magnitud muy alta y haya provocado que la empresa nacional y la producción nacional haya crecido de alguna forma muy fuerte y eso haya permitido una cantidad de mano de obra gigantesca que hasta el año pasado o el año antepasado no se usaba. Entonces, eso es muy relevante con respecto a la situación que está sucediendo. Porque no solamente sucede en patronatos, sino que también sucede en otros mercados. Tanto en la parte inmobiliaria, en la parte de muebles, en la parte de zapatos. O todo lo que signifique mano de obra calificada. Pero de alguna manera eso ha provocado que patronatos hoy día necesite vendedores o necesite personal. Y la verdad que la producción nacional en ese sentido ha subido gigantescamente. Nosotros muchachos estábamos hablando del tema de los sueldos, que es sumamente importante que ustedes me preguntaban. Don Ulises precisamente tiene una tienda, un par de cuadras más allá, de confección de ropa. Y yo le preguntaba cuánto ganan para tener una idea, usted en el estudio, la gente en sus casas, tener una idea de cuánto gana un trabajador suyo, por ejemplo, en una tienda de confección de ropa, aproximadamente, para tener una idea. Bueno, yo en su momento, antes del año 2000, llegué a tener ocho vendedores. Hoy día tengo uno solo y la verdad que está arriba de 550 mil pesos, más imposiciones que son de ellos también. Pero de alguna manera esto se va regularizando de acuerdo a la oferta de demanda. Eso hay que entenderlo. Pero en general el mercado siempre se ha comportado de la misma manera. En la necesidad de la mano de obra permite de alguna manera que la gente busque el trabajo y, digamos, lo tome. Pero es lo que está sucediendo hoy día y algo nos sucedía por lo menos hace unos 25, 30 años. El tema de los costos de importación son gigantescos. Los costos de aumento de los precios no tienen que ver un poco con que los locatarios, las fábricas o los productores estemos ganando más. Tienen que ver, digamos, de alguna manera con los costos que han crecido entre 10, 12, incluso en algunos casos hasta 13, 14 veces el costo de importación. Y eso es demasiado relevante con respecto, digamos, a lo que se maneja normalmente en el mercado. Hoy día esa solución yo creo que por lo menos va a durar unos dos años más. Por lo tanto tenemos dos años más en generar las pequeñas fábricas, la pequeña mano de obra o la pequeña manufactura chilena de poder seguir trabajando y poder generando. Porque hoy día los precios se han igualado con la importación producto de los costos de flete. Muchachos. Pablo, sí, lo que pasa es que don Ulises da un punto que me parece súper interesante. Durante muchos años salía mucho más barato importar desde China ropa, calzado, absolutamente todo. Hoy día a partir de incluso de fábricas que estuvieron paralizadas, no hay stock y por otra parte se encareció la importación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Volvió la producción nacional de calzado, la calle Victoria que estaba tan alicaída porque la gente no compraba zapatos. Claro, volvieron a necesitar costurera, personas que confeccionen efectivamente la ropa. Porque finalmente sale más económico realizarlo en Chile que importarlo desde China. Marco, ¿te parece un punto relevante en esta conversación? O sea, ¿que hoy día se necesite más fuerza laboral que, por ejemplo, hace tres años? Yo veo aquí dos explicaciones. Efectivamente, tenemos una situación a nivel internacional. Lo hemos hablado, lo hablamos la semana pasada, ¿cierto? En este mismo programa, que tiene que ver con paralización de puertos, con problemas de stock en materias primas. Eso ha aumentado los precios a nivel internacional. De hecho, en Estados Unidos la inflación es mucho más alta que en Chile actualmente, entre otras cosas. Por eso, esa es una variable importante. Pero hay algo que eso no explica. ¿Por qué? Porque si uno se va dos años atrás, por ejemplo, comparando al mismo trimestre móvil que el INE informa, uno ve, está un poquito técnico, pero lo vamos a bajar rápido a terreno. La fuerza laboral potencial, que así la denomina el INE, son las personas que aparecen fuera de la fuerza de trabajo. No están buscando trabajo, pero necesitan trabajar, pero no están buscando trabajo. Ojo, ¿no? Aumentó en 500.000 personas. Entonces, si hace dos años atrás teníamos cerca de 500.000, perdón, casi 700.000 personas, hoy día tenemos 1.200.000 personas fuera de la fuerza de trabajo, que no quieren retornar a la fuerza de trabajo, y necesitan trabajar, pero no quieren porque consideran que no van a encontrar trabajo, consideran que no pueden salir de su casa. Entonces, aquí hay una combinación de factores. O consideran que los salarios son muy bajos, y por lo que ya hablamos anteriormente. Entonces, eso no se explica con la variable que se mencionaba anteriormente, que es importante, que va a venir un aumento de demanda por trabajo de parte de las empresas, por esa razón, por mayor producción nacional, y compite con el producto importado. Pero todo ese remanente, que son 500.000 personas, está convirtiéndose en una caja negra, y eso es lo que hay que explicar, porque hace dos años atrás teníamos fuera de la fuerza de trabajo personas en la fuerza laboral potencial, vale decir que igual necesitaban trabajar, pero no buscaban trabajo, 500.000 personas menos que las que tenemos hoy día. Exacto. Ahora, me gustaría apuntarle a don Ulises, sí, está con Pablo. Don Ulises, buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. En base al contexto que usted nos da del tema de los containers, del comercio internacional, que es un problema, además, que no va a solucionarse de un mes a otro, hay un problema logístico a nivel mundial que es gigantesco, y que solo va a encarecer la importación, por lo que nos decía don Ulises. Entonces, ya que la industria nacional se va a ver potenciada en el mediano y en el largo plazo, la industria de patronato no está en condiciones de ofrecer mejores sueldos hoy día, toda vez que va a haber mucho comercio producido en Chile, y que va a haber mucha gente que va a ir a comprar a patronato, y que el negocio va a andar mejor, toda vez que además se están abriendo las ciudades, que el COVID está bajando. O sea, el negocio se ve auspicioso, por lo que uno alcanza a leer. ¿Podríamos mejorar los sueldos para que la oferta sea más atractiva? Bueno, yo creo que es un punto súper relevante, digamos, de destacar. Pero yo creo, de alguna manera, que eso se va regulando solo, en la medida de que de alguna manera la gente va buscando el trabajo, va ofreciendo su manedora calificada, de alguna manera va permitiendo, digamos, que los sueldos se vayan equilibrando. Pero hay un punto que quiero resaltar. Con respecto a los costos de importación y materias primas, en general, eso provoca, digamos, un alza a nivel de producción. Y de alguna manera, el aumento en general del mercado en los costos, también posibilita, digamos, de alguna manera subir los precios. Y lo que la gente menos quiere es que uno suba los precios. Entonces, en general, el público es súper receptivo con respecto, digamos, a los momentos de costos de los productos. Por lo tanto, para nosotros es súper complejo el escenario, porque de alguna manera estamos como entre la espada y la pared. Tenemos que subir los sueldos, tenemos que subir los costos por las materias primas más altas. El público no quiere que le suban los precios finales. Entonces, al final, es una dinámica constante que uno tiene que estar variando día a día y así impedir, digamos, que esto llegue a ser un problema. Te quiero, por ejemplo, mostrar algo aquí en la cámara. Muéstrame nomás. Este letrero que muchos años atrás no se veía, por lo menos unos 4 o 5 años que no se veía un letrero, donde se necesitan overlista, colliletera y recta. Estas son máquinas básicas, principales, para la confección de productos nacionales. Entonces, eso que... Esto antes no se veía. No, o sea, se veía hace 20 años atrás, cuando hasta el año 97, 95, la producción en Chile era gigantesca. Pero desde más o menos el año 98, 2000 y en adelante, se produjo un vacío, digamos, por lo menos unos 15 años de producción, porque lo importado, digamos, llegó en cantidad gigantesca y de alguna manera mató a la producción nacional, ya sea en la confección, en calzado, en mueble, y un montón de artículos más. Pero hoy día, digamos, el producto de los costos de importación que tiene ha permitido que nuevamente se vuelva a lo mismo. Y hoy día va a haber una dinámica de competencia. Ahora, los precios, o sea, los sueldos en este caso, yo creo que se van a ir ajustando en la medida, digamos, de que todo se vaya dando de buena manera. Edu, Julita. Sí. Pablo. Vaya, está muy encima. Vaya, vaya, vale. Sí, Edu, mira, es que lo que pasa es que la gran pregunta acá, justamente, es por qué las personas no han venido, o han venido muy pocas personas, justamente, para encontrar trabajo. Yo estuve hablando, yo les decía durante la mañana, con muchos locatarios, con muchos comerciantes, y ellos me decían fuera de cámara, que, claro, pucha, me comentaban y me decían, sí, pero es que como están entregando harto bono, al parecer, la gente no quiere trabajar mucho, hay cierta comodidad, yo les estoy transmitiendo un poco lo que la gente me comentaba, lo que los locatarios me comentaban acá en el sector de patronato. es un punto súper importante eso, y de hecho, usted, Ulises, también tiene una opinión, bien importante, con respecto a ese punto, ¿no? Que, claro, hay un tipo de comodidad, por el tema de los bonos, ¿qué le parece a usted ese punto? Mira, la verdad que el tema de los bonos, es un tema bien particular, porque, de alguna manera, permite que la gente, producto de la pandemia, el miedo a contagiarse, de alguna manera, no venga, yo no quiero decir que una comodidad, o por ahí, repetir algo irrepetible, que después, se vaya a cuestionar, digamos, lo que uno está hablando, pareciera que hoy día, no se puede hablarlo correctamente, lo real, hay que un poco mentir, para que la gente quede un poco contenta, pero, la verdad que este es un problema, y tenemos que solucionarlo de alguna manera, porque no solamente, no tenemos el rubro textil en patronato, pueden ir a otros sectores, y van a encontrar el mismo tema, pero finalmente, yo creo que, de alguna manera, este tema, tiene que ver, un poco con todo, no solamente, con el IFE, no solamente, con la pandemia, no solamente, con la importación, sino que de alguna manera, es un todo, y ese todo, hace el problema, por lo tanto, hay que ir analizando, punto a punto, digamos, cuál es el problema, que ataca más, al tema.